Jack, ¿estás bien? ¿Sabes? No tienes que decir la verdad. Tarde o temprano sabrán quién eres realmente. No perteneces aquí. A ver, vieja. ¿Ocultas la verdad? ¿Por qué crees que lo haces? ¿A qué te lo hiciste? No es hora de parar. No puede vencer al encanto. ¿Por qué crees que lo haces? ¡Ayúdame! ¡Ya casi llegas, hija mía! ¡Bástate! ¡Sálvame el olor! ¡Vamos a ver! ¡Mira, no está bien! ¡Eres partidista! ¡Mira! ¡Salta mi cabeza! ¿Qué? ¿Cómo Marcos? Bueno, no sé lo que Marcos lo hizo directamente al corazón. Perdón, perdón. Bien. No es nada. Muy bien. Lo encontramos. Vamos, solo hay que averiguar cómo entrar. A ver, venimos de acá. Oye, ¿necesitas un momento? No. No, estoy bien. Hagámoslo. ¿Por aquí qué hay? ¿Tú? Supongo que por aquí será el disparador. Unos cuantos científicos renegados no construyeron estos solos. Supongo que por aquí va a ser el disparador. Cuerpos. Probablemente ejecutados. ¿A dónde vivas nos estamos metiendo? Vamos, entremos a ese laboratorio. Sí, espera. Ok. Supongo que voy a abrir el laboratorio y me va a decidir que no puedo abrirlo. Entonces me va a decir que vaya por acá. Que si me deja abrirlo, la verdadera va a ser muy fácil. Y en este juego siempre es... Que es muy fácil. Ok. Se va a complicar la cosa. O igual no. Bueno, esto es el secundario. No más para ver cosas. Bueno. Averigüémoslo. A ver. Ah, ya no hay mapa. O ir por allá abajo también es una opción. No podremos entrar. No con esas torretas ahí. Sí. Ah, mierda. Justo. Un generador. Ya que tiene nada de esto. Parece que eso funcionó. Mierda. Todavía nos faltan. Debe haber otro generador. Al otro lado, ¿no? Supongo yo. Cuidado. Ah. Ay. Te tengo. Encontré el otro. Uh. Necesito ayuda ya. Sirve. Sí. Listo. Gracias. Vamos. Vaya. Este lugar es muy diferente a New Hope. No les preocupaba que los encontraran. Sin depósito de envío falso ni fachado. Es verdad. El FIFA por lo menos simulaba este ya. Pero... Este ya está en otro nivel. De vale madre. Muy bien. ¡Au! ¿Sangre? ¡Me atrapó! Todo ese ruido. ¿Por un pinchazo? Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar. Se les ha negado la entrada. Buen día. ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder. Identificación válida. Oye, lo puedes intentar. Pero dolerá más de lo que piensas. Acceso otorgado. Bienvenido a casa. ¿Bienvenidos a casa? Si gustan, síganme. ¿Podrías explicar ese? ¿Bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Anael y sus disparates en lugar de esta lata críptica. Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hope. ¿Sí es? Por aquí, por favor. ¿Pero qué demonios está helado aquí? Cielos, al parecer hay unos inyectores criogénicos disfuncionales. Debe haber un error en el sistema. ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos. ¿Les importaría? Cielo. Quizá los inyectores criogénicos funcionen como las torretas. Busquemos el generador. Uno más para allá. No veo nada aquí. Bien, funcionó. Entonces volvamos con ese pedazo de basura. Qué grosero, ¿eh? No he hecho nada. Ah. Así es. Bueno, Knights de I.S.2. Si era cabrón. Muy bien. Sí, ya quizás se te pueda. Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos. ¡Guau! Ah, Miles. No sabes cuánto quiero que expliques esto. Ah, solo son los restos de un antiguo accidente industrial. Del, estos tanques son iguales que los de New Hope. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro. Pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. Ah, sí. Cosa del pasado. Y aquí son... Son Gears. Del... Las garas del péndulo, ¿no? Porque traen... Estos son lanzes retro. Oh, de los primeros Gears de Gears. De los primeros Gears de la... De la vía, ¿eh? Wow. ¿Qué te pico? ¿Qué te pico? ¿Qué te pico? ¿Qué te pico aquí? Por aquí, por favor. Y cuando la CGO los canceló, ¿por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando, tranquila. Imposible que tu familia construyera esto sola. Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información. La siguiente área es fascinante. El camino al éxito está lleno de fracasos. Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables. Y este éxito del que hablas, ¿cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros. Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades. La creamos como una de las nuestras. Son... Ajá. Bueno, los Cyars. De Gears 2. Pero son como sus fases, ¿no? Estos son los primeros. Yo supongo que fueron evolucionando hasta este. Qué putos ir despertando, ¿eh? Qué putos. Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Uy. Estoy viendo, güey. Está muy tático, hijo. Está volviendo esto un juego de miedo. Eso no me gusta, ¿eh? Ah, puede que esto resulte especialmente interesante. Y este ya es un locust. Sí. ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. Híbrido. Es decir, un locust. Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Cyars enfermaron. Quedaron estériles. Un problema por razones obvias. Los locust eran diferentes. Altamente controlables. Los soldados perfectos. Los soldados perfectos. Y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de inmunción proporcionaron un repositorio genético maravilloso. Al igual que las criaturas nativas de la hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. Mierda. Oye, Jack, Jack, ven. Necesito que descargues todo en este terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Sujeto nada de usted, ¿eh? Por favor. Esa de ahí es Mierda. O como la llaman ustedes, la reina Mierda. ¿La cruzaron con los Cyrus? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Cyrus. Pero subestimamos muchas cosas. Como el fuerte instinto maternal de la joven Mierda. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? ¿Mientes? En absoluto. Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mirra. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Oye, oye. ¿Qué estás? ¿Por qué viniste conmigo? ¿Qué te dijo J.D.? Kate, no voy a hacerte daño. ¿No? Quizá deberías. O quizá debería yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los locust. ¡Ya cierra la boca! ¡No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre! ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reinas se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo. Cuando estaba dentro del raptor. Los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Óscar. Espera. ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria. Y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena. ¿Ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mirra no necesitaba una incorporación tan dura. Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas. Huyó con la pequeña Reina. Porque dejó de creer en nuestro trabajo. Mira, ¿sabía dónde la llevó? Le dije a Mirra que Reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. ¡Ah! Me congele. Pensé que eso se podía pasar. No vi el... No vi el gas ahí. Bueno, es el vapor criogénico. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. Ok, pues... Entiendo el... El chiste, pero... Bueno, es básicamente lo que ya se... Se pensaba, ¿no? Desde así. Que... Los locos eran el experimento de Endgirs 2. De hecho, eso era como el plan. Que los Sire eran como el primer intento de... Hacer los locos. No puedo pasar. Pero... Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo todo de este lado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo qué hacer. ¿Disparo a esa madre o qué? No, no me deja disparar. No, no... No, no. No entiendo, ¿qué debo hacer? Pero parece que tenemos otra avería Quizá puedas encargarte Bien Tienen las jugadas geogénicas Por ejemplo, agarro eso Y es nada más un componente Y no me deja correr Bueno, o sea, corro No corro bien, no creo que no necesito Pero ya no llego, qué chiste ¿Está curándome? ¿No se verá? ¿Por qué? Dice que tenemos otra avería Quizá puedas encargarte Bien ¿Me llevaré eso? Oh, pues sí Jack, trampa de descarga Ah, lo logro Su amiguito es bastante útil Cuidado, pedazo de basura Jack se pronunció Sí, hacen una hermosa pareja Hablado del exigramos ¿Eso es una tubería? ¿Es una tubería? Ah, qué malo de la tubería Si gustan, síganme Llevo mi enforcer Son locust Ajá, vamos a locust de ese entonces Los primeros Por eso llevan tuberías Por aquí, si son tan amables No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión Ya casi llegamos Siento curiosidad ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelva en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente Los locust anhelaban la independencia Mira les mostró el camino Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela Aún hoy ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela Y el ADN de los Sire Ah, es una verseca Este dispositivo fue con el que Mira aprendió a controlar su poder Pero también podemos usarlo para cortar su enlace Si así lo deseas Es una verseca, pero como por 20 ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los locust se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal Alterar eso requiere anestesia, podría decirse Suena a una lobotomía Una lobotomía es muy invasiva Esto es dirigido Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente Sin que lo notes hacia donde debe ir Bueno, muy bien No, 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 no No harás esto No confío en que pueda Entonces vigílalo Pero tengo que hacerlo Estoy perdiendo el control No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido Compórtate ¿Qué veré? Haré que sea lo menos doloroso posible Más te vale Oh no Oh no ¡Ay! se mueve y se ve la bataraca, bueno, la berserker se mueve oye, ella está bien, ella está bien, paciencia, no le creo, Kate, estoy aquí, estoy aquí no, pero voy a con los cristales de emulsión y Niles, Niles, ¿a dónde vas? Niles, detente, mierda, Jack, ven aquí, dispárale a esto, afuera, afuera, afuera por qué no me dice que la berserker se va a liberar Kate, Kate, hey, ¿estás bien? Sí, sí, pero... Está bien, vamos, hablaremos después. No, escuche, él me usó, mi madre está viva. ¿Cómo? No, no era realmente ella, aunque sí lo era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente. Vamos, se fue por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tras él! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. Y no tengo armas, perfecto. ¡Te mataré, maldición! No creo que él pueda oírnos. ¡No me importa! Iniciando el bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio. De inmediato. ¡Mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. Ah. ¿Para eso? ¡Muchas de repagar! ¡Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo! ¡No! Acá. Pero es del otro lado, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en este escáner! Identificación. Director Niles Samson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente industrial. Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse. ¡Hasta nunca, maldito! Ah, ¿del? La matriarca... cayó. ¡Genial! Busquemos el Niles Samson. No sabía. Liberar a la matriarca fue... imprudente. Morirás. Bueno, de bocetos. Ya de mi abuela perdí, me voy a darles tus hijos. ¡Oh! Así lo dibujara. ¡Te mataré, Niles! Chido. No. No, ojalá... Y la mierda lo dibujó. Chido. Ayúdame con esto. ¿Qué? ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles. Todo niño necesita un compañero de juegos. Hijo de puta. Que se diviertan. ¿Vel? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! ¿Debora? ¡Ah! ¡Lo llevo! Buena asistencia, Jack. ¡Ay, puto! Para el hijo de perra. Ah, trae tubería del maldito. ¡No! 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 ¡La tengo! ¡No me dejó el arma! ¡Jeje! ¡Cuidado! ¡Más locos! ¡Ah! ¡Esta servirá! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Para dispararme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! Pues, de lo que no te das cuenta, como ninguno de ustedes, es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. Nos encargamos de eso. ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! Me lo llevo por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso significa la cosa? Me están dando balas. Esto no me gusta. Esto abajo me va a salir del laboratorio. Ok. Seguramente, pero no veo. Estoy servísimo. No. Ahí voy a lanzarlo. Un segundo. Podríamos enviar a Jack por ahí. Jack, mira dónde lleva eso. Ah. Es cenizada, ¿no? No, no. Ah, pero aquí no le vean. ¡Vienen más focos! ¡Manténlos a raya! Oye, Jack. ¡Apresúrate con esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lanzando granada! No, pues yo a lo mejor... ...es que se ha dejado... ...es que ha dejado un logro de que... ...no describen ninguna de las... ...es que cabrón. De los logros. ¡Qué es! ¡Ya que abrió la puerta! ¡Bien, pero no podemos irnos todavía! ¡No voy a dejar estas cosas con vida! ¡Bien, acabemos con ellos! ¡Bien, acabemos con ellos! ¡Lo tengo! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Eliminado! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Cayeron! ¡Vamos tras Nair! Me lo llevo. ¡Dalto! Estoy pensando que a lo mejor... ...y me van a decir... ...como no estoy abatido del alba... ...voy a tener que congelar a la Berserker... Para que pueda... para derrotarla, en teoría. ¡Ay, carojas cosas! ¡Chinde su madre! Solo, ¡sieva la puerta, llévala! ¡Ya está! ¡Sieva esa mamada! ¡Sieva esa mamada! ¿Eso resistirá? Tengo exactamente cero interés en descubrirlo. ¡Vámonos! ¡¿Qué es esa cosa?! He hecho un vistazo dentro de su cabeza. Es mejor que no sepas. ¡Dios mío! Parece que alguien despertó a Miss Ayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. ¡Del, prepárate! A ver. ¡Hijo de puta! Y yo sin un lancer. Para cortarlo cuando tiene que correr esto. ¡Maldita sea! ¡De cerca son aún más feos! No, no sé. No, no sé. ¡Kate! ¡Hay más! ¡Lo veo! ¡No! ¡Hace mucho que Miss Ayers no son libres! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¡Te tengo! Sonísimas de... Seguré a metá. Este putz va a salir. Dejelos no sabé. No sabéis, no sabéis o sé. Nos dientes, bien pues. ¡Hala, mierda! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Qué tienen! ¡No! ¡No! ¡Se lo detienen, Abel! ¡Uff! ¡Te tengo! ¡No te atreves un poco de la mierda, tú! ¡Mierda! ¡Aquí morje! ¡Va, la lista de perra! ¡Ataquen a Niles! ¡Ataquen a Niles! ¡El último! ¡Entonces sigamos tras Niles! ¡Vamos! ¡Oye, Niles! ¡Aquí vamos! ¡No creo que él pueda escucharte! ¡No me importa! ¿Al vez? Ah, un logro de no destruir ninguno Respeto por los muertos Tal vez, tal vez ¡Vamos a abrir esto! Tienes razón Pero, pues ya, aquí Pero, pues ya, aquí Solo quiero pasarme, después de estar Puedo cajarme aquí ¡Alto, alto, alto! Ah, lo bueno que hicieron Un momento, ¿no nos vio? ¿Crees que... ¿Estás ciega? Eso creo Y seguro que no le gusta el frío Creo que es la primera vez que... En la máquina ¿Viste dentro de la mente de esa cosa? No sé... No sé de quién era esa mente, pero... Estaba furiosa Voy a avanzar rápido, ya que no está cerca Es que están dando mucho estas cosas, entonces... No, es que... Lo voy a pedir para el... Para... Para un hijo de puta AY! ¡Ay! 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 ¡No me puse la red, cazón! ¡Mierda! ¡Aquí va a ser! ¡No! ¡No me siento estres! ¡No! ¡Me siento estres! ¡No me siento estres! Ajá, es que nos vamos a agarrar a la hija ¡Hijo de puta! Ah, ya no me da esto madre ¡Ah! Esta como te ante Cerra tú Esto le puse, ¿no? ¡No me siento estres! ¡No me siento estres! Laboratorio despejado, continuemos El interés de Miss Ayers en la autoconservación siempre fue escaso Pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca ¿Qué dices? Del, Nail se está dejando un rastro Parece que se fue por aquí ¿Qué haces? Yo creo que sí, debe ser el rastro por los monos Rastro por los congelados Ok, ya Here I go Espera, Adel, ahí está ¡Maldición! ¡Jack, electrifícalo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué perrote! ¿Ganaditas? Ahí va más Ah, es que esos te dan de cuatro en cuatro, qué chido Detrás de ti, Nail Lo hecho no se puede deshacer Este planeta ahora les pertenece Muchos hielos Sí, pero se va bien Viene el momento Pero se congela ¡Ve, ahora o nunca! ¡Matemos a esa cosa! ¡Marte perra, muerte! Ah ¡Salta! ¡Ahora salta! ¡Salta! ¡Ah, vaya! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! Para equipar ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Sale granada de fragmentación! ¡¿Qué?! ¡¿Sabe dónde estás?! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Oh, qué falto! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora dispáramos! ¡Ah, esa nos debemos en la pendecha! ¡Ahora dispáramos! ¡Esa es malo! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Descarga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Qué wey? ¿Salta? ¿Dónde se aparece la mujer? ¡No mami! ¡No mami! ¿Qué me voy a hacer? ¡Cuidado! ¡No mami! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No! Sí, sí, sí. Lo que podría es de menos, pero no. ¡Vamos! WAN mundo ¡ hostia el fanz� Here you are! ¿qué hace? hace tiempo se volvió acu linea ă ah 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 no ah ah i ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carajos! ¡Ay, por favor! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Giralo! Ok, ya... No sé cómo hacer... ¡Ay Dios, otra vez! ¡No! ¡Qué... ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, vázate! ¡No, mamá! ¡Yamá! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Oh, hijo de puta, ¿qué? No mueras, no mueras, no mueras. No mueras, 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 mueras. No mueras, no mueras. Ay, mamame, esa pinche vieja culera. No mueras, no mueras. No sé dónde la perra. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras. No mueras. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras. Si pudiera, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Y quién es? Su reina. Vamos, hay que salir de aquí. Sí. Si en verdad tienen a la reina y lo que dice Nais es cierto, necesitamos un plan. No, necesitamos el viejo plan y el martillo del alba. Ay, gracias Dios. ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya. Y hablando de cosas únicas, ayúdenme a conectar el esquife. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Ahora hay que matarlo. Ella está, ya sabes, ¿está bien? Pues no. Te tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes. La información que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Qué tanto? Ya lo verás. Y es una suerte que tenga un contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, Sura. ¡Ehin! No separe con las escuelabillas. Bienvenidos a Vazgar Sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes Nunca había estado en territorio de la URI Aún no lo estás Vazgar era independiente La URI tuvo el placer de ocupar Perdón De liberar esta gloriosa tierra Bien ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock El más malhumorado y nómada de todos ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver La CGO y los niños Y tú me llegas con ambos Hay dos cosas que odio Los ancianos y los desiertos Y sí, aquí estamos Me gusta esta Sígueme Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema Y comenzar a atacar el enjambre Si la URI tenía satélites en las guerras del Péntulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho Bien, conocemos el diseño del cosmódromo ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes Aquí Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto Ahí es donde entra el esquife Pregunta ¿Cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta No sabemos Y ahí entras tú, amigo mío A menos que seas muy cobarde O estúpido O débil Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no Familiarícense con el plano del lugar Es probable que la mayoría esté bajo la arena Ah, y ven a verme antes de irte Ok Vamos a ver otro recuerdito ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa Tenemos que hacer Que funcione Tal vez es tiempo de que me digas que viste en esa máquina No es lo que vi Es lo que... Es lo que sentí Ahora tienen una reina No van a parar Oye, yo la... Sí Yo la tengo que detener Sí, pero no todo es tu culpa Anda Vamos a ver a Bird Cuánta Podemos mejorarlo Podemos mejorar a nuestro queridísimo Jack Ok, todo obviamente es muy caro El 5 me quedan No me alcanza para nada, ¿verdad? No, parece que no Bueno, pero... Es que el destello no me gusta Impulso de alcance Se aumenta el alcance del 50% Ahora el destello inflige daño moderado Conjera a los enemigos y los incapacita por más tiempo Ah, o sea que esto lo pude haber ocupado contra la... Contra la Versa Que era muy bien Muy bien, Dante Que alguien que te diste cuenta Ok Hablando de mejorar a Jack Tenemos 6 Necesitamos 7 Más o menos Para... Mejorarlo en otro punto Pero... Yo creo que eso ya Va a decir Mañana ¿Verdad? ¿Qué hora es? 2.11 No, todo de tiempo Ya tengo tiempo Un poquito de tiempo Ya Comienza para hablar con Verde Y ya yo creo Que Paduk Que Paduk Sale en el Jutement En el Jutement Que a nadie le gusta Y que yo no... Bueno, a mi tampoco Me gusta mucho Es un... Tomó ideas Muy... Interesantes Pero que al final No las supo ejecutar bien ¿Sabes? Tan solo... Tan solo el hecho de... Ponerte ahí... Que se contara como... Retrospectiva Tipo recuerdo Y... Que ciertas cosas Te obligaran desafíos Ahí medio raros Por... Por zonas Cosas así Pero también La historia como tal Me hicieron para el agente 9 Tiene la intención de Entablar conversaciones De paz Con la CGO Nosotros 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 No Vamos a ver Que era paz Y ellos dijeron No Este... Nada Yo creo que por eso No me gustó ¿Sabes? Yo creo que es por eso No por otra cosa Porque el juego Está... Bien No sé No sé No sé No sé No es el youtuber Mejor hecho Ni de chiste Pero... Tampoco es malo ¿Sabes? Bueno Si es el peor hecho Por así decirlo Pero... Los otros son muy buenos Entonces... Como que tiene ese... La bandera muy alta Quintero condenado Por Logan Hobbs Y para los que no lo sepan La URI Es literal El... El ejército O bueno Pues si El ejército Por así decirlo De las... De... Como la... El equivalente a la URSS En el universo de URSS ¿Sale? O sea... La COG es como... La OTAN Me parece que se llama Bueno No sé si en este será la OTAN Creo que no Simplemente era la M16 Me parece MI6 Y era la URSS ¿No? Bueno Pues en este universo Eso no es Sino que es la CGO Y la URI Son los dos ejércitos Que... Pelean Contra sí Pelean entre sí Y pues por eso Por eso Se supone que la URI Quería... Lo contrario a la CGO O sea que era... Era lo mismo que la URSS O sea... Básicamente Comunistas y... Y los... Está listo Ya que... Ya que... ¿Qué es esto? Acta moral contra el heredigo Por un tiempo Ah bueno Dice... Con camulaje Aumentan su duración No sé si está bien Una vez Esto me sirve Y ya está Ah sí Ah sí Unos divis Y unas sanguijuelas Intrigante Quizá desastroso Pero... Intrigante Gracias Tu forma de describir La máquina de Niles Me dio una idea Lo llamo Jackal Adelante Pruébalo Adelante 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 Pruébalo Adelante Pruébalo Pruébalo Muéstrales lo que haces Jackal Pruébalo 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 Vaya ¿Descubriste cómo anular la mente colmena? Eh... No Jack simplemente da una descarga de voltaje a sus cerebros Es crudo No dura mucho Pero... Funciona ¿Y contra cuál enjambre podemos usarlo? Bueno... Obviamente los datos de nuestro sujeto de prueba son limitados Pero... ¿Sabes qué? Diviértete Y veremos qué pasa Ok Oh... Y otra cosa Vas a ver a Padoca antes de irte Está en la parte delantera Ok... Hablamos con Padoca y ya Me quiero saber más si nos canta Una vez que tengamos ese martillo Necesito saber si puedo confiar en ti No te preocupes por eso Esta vez Lo haremos bien ¿Sabes que no fue tu culpa lo que les pasó a... Lizzie y al convoy? Eres... Muy amable por decirlo Pero... Fui quien presionó el botón Tenía... Un mal presentimiento No quería hacerlo Pero... Lo hice Así que... Fue mi culpa Hablando de... Todo eso ¿Has visto a JD últimamente? Procuro no hacerlo Ajá Ya, penchillo, hoy día nadie le cae bien Terrible lo que le pasó Bueno... Sigamos Ah ¿Has oído lo raro que hable Zetalpadok? Es de Goraznayel ¿Sí? ¿Y? Y... Que antes tenían cierta reputación Tortura Crímenes Recuerda que de donde vengo la CGO tenía el mismo representante Ok Paddock entonces era un tra... Era... Bueno... Eh... No traicionó pero si... Le dio la espalda a la Uri, ¿no? Parece Bueno, obviamente Razones para... De hecho creo que es una de... Esa es una de las razones también por las que se escuchan de que Bird y Paddock y Cole... Vengan a ver, niños Hasta hace unas semanas íbamos bien contra lo que llaman enjambre Entonces... Todo cambió Se volvieron más inteligentes De repente llevaban armadura Y comenzaron a hacer estas cosas Toma uno, si quieres ¿Y han estado luchando contra el enjambre solos? Sí Por eso acepté que Bird viniera aquí Los ayudamos con su cohete Y ustedes... Nos ayudan a recuperar nuestra tierra Hablando de eso... Cortaron nuestro suministro de agua Hemos tratado de restaurarlo Pero tu enjambre lo ha dificultado Por decirlo menos Nuestra prioridad es activar el martillo, pero... Digamos que ayudamos ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua Pasarán por delante de Camila Hace tiempo que no sé nada de los míos ahí Quizá no sea nada Quizá sí Echen un vistazo si pueden Ok Y ahora la gran pregunta ¿Están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista Y el desierto los espera Ok Este... Voy a ver qué hay por acá Nada Nada Misiles ¿Qué dijo Bird? ¿Una pequeña guerra civil? No lo creo Sí, sí De hecho, la URI Fueron los que desarrollaron el modelo inicial de... Eh... ¿Para esto? Del Martillo del Alba Creado de nómada En los momentos de hecho no se discuten Las pertenencias se combaten entre todos Cada uno debe abastecerse Según sus necesidades Se ha sudado según un solo criterio Si contribuyes o no Grabateado Con una letra Simplemente diferente Dejen de cagar Cerca de las títeras Grabateado en otra letra También diferente Prohibido ser un soplante Ok Un arco Esta rara esta arma Esto se la voy a dar a Adele Ah Dame la... Escopeta de... Dios Esta me... Estaba chida en el... Gears of War 4 Esta arma de aquí Pero... No sé Es que no me gusta Tiene muy pocas balas Y... Se acaba muy rápido Tiene muy pocas balas Aunque su dueño es muy bueno Lo dueño es... Increíble Uh, otra mejora Bueno, otra... Para mejorar ya Creo que tengo cuatro ¿No? Es una mesa Uh Armas nuevas Armadura nueva Están cambiando Supongo Que quieres saber Cómo nos conocimos Verde y yo Sí, claro El general Karn Halbobey El misil de masa ligera No creo que sepas mucho al respecto No estoy seguro Bueno... Bueno... Quizá te divierta saber Que luché por la CGO Alguna vez Junto a tu amigo Verde Me mostró Que no todos los de la CGO Son malos Solo en su mayoría Ok... Buena conversación Sí Es lo que les digo En el Jutman eso... Eso pasa No sé cómo pasa Porque no lo jugué... No lo jugué No lo jugado Yo creo que no lo voy a jugar Porque no me llamó la atención Pero... Pero sí sé Que Verde Es enjuiciado por traición Porque... Eh... Según yo Lanza... No sé si lanzo un misil de masa ligera O... Algo por el estilo Que... Eh... Hace que lo tomen por traidor Pero es porque literal Había un... Un... En general ahí El general... Karn... ¿Qué se llama? Entrené un poco más en los páramos en la escuela de oficiales Dime si quieres unos... Consejos Bueno... Solo uno de nosotras creció en una ciudad Y no fui yo Creo que puedo encargarme Muy bien A ver... General Karn... Creo que sí se llama Y... Por lo mismo... Este... Lanzó el misil, ¿no? Pero obviamente... No funcionó La pista está por aquí No lo mataron Y por eso... Al no encontrar pruebas del Karn... Pensaron que Verde era un traidor Al final se descubre que pues... No era un traidor Sino que sí decía la verdad Perdean contra Karn... Lo vencen Que Karn... Va montado en un... Corsair... De hecho un corsair gigante... Creo... O algo parecido a un corsair Y... Ya... Matan a Karn... Y... Por eso al final Verde... Es... Pues... Otra vez como... Como cabo me parece... Y por eso al final... En Unan Yersuno... Este... Con Verde... Se... Se... Vuelve... Bueno... Cuando Marcos es ascendido... Por eso se... Como que le molesta... Ya tiene... Experiencia como... Líder... Era un teniente... En ese... En el... Y... Era teniente... Y por esa... Por esa decisión... O bueno... Por ese problema... Que fue rebajado... O... Degradado... Acabo otra vez... Y... Pues ahí... Se supone su pelotón... Era el pelotón... Kilo... Creo... Algo así... Esto es seguro... Eso sí... No me acuerdo... Pero... Es... Era... Sus compañeros eran... Bueno... Las estrellas eran... Como teniente... Es de Paduk... Ehh... Valeria... Creo que se llama... Valeria... No estoy muy seguro... Una chica... Que es una Onix... De hecho es muy buena... Peleando... Y... Eh... Koul... Que Koul... Igual la encuentran de final... Bueno... Igual... Peleando solo... Igual... Como siempre... Siempre su pelotón... Koul... Pero nada más Solo eso para hacer hincapié Ah, y en Gears 3 Se explica por qué Paduk ya está aquí Bueno, Paduk se va para acá, para este lado del charco Puedes decirlo Y porque ya no está Valeria Y resulta que Valeria es secuestrada por los Locust O bueno, es secuestrada por la CGO Secuestrada por la CGO Para llevarla a A esta onda ¿Cómo se llama esto? Ah, Asura Ajá, la llaman Asura Ahí en Asura es donde al final Es asesinada Se supone No sé si estoy equivocado A lo mejor estoy equivocado A lo mejor ahí no se ha asesinado por los Locust Pero según yo es así Y si no Entonces es reclutada para el programa Especial Con el que al final experimenten con ella Y terminan Pero bueno Eso sería todo Ahora vamos a abrir esta madre Y ya Y dejamos el directo Ver, esperamos compañía No, en absoluto Pues esto no me gusta No puedo creerlo Espero que no vengan a detenernos De hecho Porque no podrán Kate Tal vez podrías escuchar por una vez Kate Te escucho Pues Es muy tarde Me voy Muy bien Solo quería ayudar Si te parece Lo siento ¿Qué? Papá me dijo de Monte Cadar Lo que saben Y Mira, sé que no confías en mí Después de lo que pasó Y lo que hice No te culpo ¿Y qué opina Jin de que estés aquí? Ella No sabe En serio Déjame adivinar ¿Él también va a ayudar? Sí Resulta que Faz no es tan malo No Si lo soy En serio Solo te acostumbraste ¿Quién carajos son? Amigos Se nos unirán ¿Sí? No me agradan Increíble ¿Quieres que estos dos vengan? Bien Pero me entenderé contigo No con ellos ¿Te parece bien? Ya les dije Vine a ayudar De Earth Pues bien Subamos al Raven Y vayamos por esos satélites Nada de Raven Las llamaradas los matarían ¿Y entonces Vamos caminando? Oye Si quieres caminar Adelante Pero tenemos otros planes No será otro esquife, ¿verdad? Sí Ay, qué chido Eso está bien Bien, colega Antes de irnos Tenemos que hablar En serio Claro Adelante Me mentiste Ya está Hasta aquí Esta conversación se queda para mañana Para más Adelante Gracias por ver el video.